¡Suscríbete! ¡Oh, mi madre! ¡Ya tenemos un segundo! ¡Y lo sacamos para afuera! ¡Oh, mi madre! ¡Mira esto! ¡Ya, que con el carrete casi cerrado, tío! ¡Que va! ¡Está fuerte, pero ve aquí acá! ¡No va a dar girar! ¡Y dos! ¡Mira! ¡Mira! ¡Casi, casi! ¡Ah, que bonito, tío! ¡Este está más grande, eh! ¡Un cacho más grande! ¡Venga, bonito! ¡Ya viene esto cansado, venga! ¡Ríndete, ya! ¡El compás! ¡Una sierra! ¡Un rayado, un rayado! ¡Ya viene reventado, ya! ¡Si no se me enreda, tío! ¡No, 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 tío! ¡Qué petable, hijo de la gran puta! ¡Ya venía flotando, tío! ¡Se me va a enredar! ¡Se me va a enredar con el ancho! ¡Así! ¡Se me enredó con el ancho! ¡Ya te lo dije yo! ¡Se me enredí! ¡Ah, chiquito enredina, oh! ¡Una silla! ¡Me cago! Un rayadito, es tan bonito Chayo, no tengo, lo tengo Dios, menos mal, colega ¿Lo perdiste? Chayo, son pequeños porque Pequeños, pinto pequeños Es que no sé, tío, porque me da cosa curarlo mucho Vamos a ver si no lo perdemos Porque es el último de la pared Si se sueltan Vamos a ver Pero había un peto, ¿no? No, no, ahí Se lo tenías que haber dejado comer Pero por eso, mejor todavía Si se lo comía, capaz que te desganchabas al peto Menos mal que me estreno Porque ya había perdido tres otra vez Ya, vamos Ya, está bonito Ya, está bonito Está bonito, ¿eh? Tan bonito que te cae Lo estoy viendo ahí abajo Y está grande Mira Mira, mira A superficie ¿Tiene como el caño? ¡Tío, tío! Qué bonito, tío ¿Qué lo saco? Con los dientes Ya, que te caen un poco Yo, qué mal cogido lo tenía, tío Lo cogí por uno Por el labio Pero por un ojo Ahí tengo uno Sí, señor Venga Suerte, tuurí, calidad, profesional Mira el cual quiere ¿Qué quiere que haga? ¿Lo paso yo? No, 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 no La tengo puesta Antes de todo el día Una piña, cabriano A comerme la polla Lo voy a perder Mira, mira, mira Mira, mira Mira, esta puta Es una piña que tiene aquí Mira, esto ¿Visto? Ese, ese, ese Ese giratorio Eso es petero Ese pesca Ah, te quejarás y todo Si lo vas a perder Igual, giratorio bueno o malo ¿Cómo giratorio? ¿A ti te gusta perder los giros? Están rayados Están rayados ¿Por qué te lo trago, tío? Le gusta comerse tu giros Tú sabes, los rayados tuyos Le gusta comerse los enteros No deja mi taz Yo Venga, niño Vamos para afuera Ah, le tiran un huevo Ay, choc Me abrarte el brazo, tío Ya que tengo el freno ahí potente Vamos, niño Vamos Venga, compadre ¿Sabes? ¿Cómo va a sonar? No me apagó tu lado Ya que pensé que me había escapado Y uno para arriba Tengo que subir Ya, yo Estoy que están picando No sé Qué aspetito Claro No, no Paz, está para allá atrás ¿Y esto qué? No, qué raro, ¿no? Mira, mira, mira ¿Dónde está? ¿Qué abro? ¡No hay loco! ¡Dios! ¡Está rayado bueno, eh! ¡Está bonito la p***! ¡Dios! ¿Y hago un corre? ¡Ah! ¡Solo tiene un anzuelo, tío! ¿Por qué, coño? ¡Están comiendo súper mal! ¡Solo tiene un p*** anzuelo, tío! ¡Pero creo que lo tiene en el labio! ¡Jole! ¡Ah! ¡Venga, lindo este cabrón! ¡Ah! ¡No tenía bien! ¡Ah! ¡Son rayados! ¡Son rayados, tío! ¡Toma de la p***! ¡Que nada, que nada, que nada! ¡Son de juguetes! ¡Mira! ¡Los grandes! ¡Los grandes! ¡Mira menos que los pequeños! ¡El tercero! ¡Y yo pensé que... ¡Está bien! ¡ divididos por el milio de los EFolp ¡A con esa la mesa! ¡Si se va! ¡Viva! Gracias por ver el video